Paco Cruz, a quien le debo primero una disculpa por todo el tiempo que ha estado esperando en el sistema, pero creo que mucho nos puede aportar, luego del discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, el mensaje en este evento que da el banderazo oficial para el esclarecimiento de todo lo ocurrido entre 1965 y 1990. Maestro Paco Cruz, escritor de libros como García Luna, El Señor de la Muerte, un tema que nos tiene que ocupar en esta conversación si es que tienes tiempo. Querido Paco, gracias por tu paciencia. Te mando un abrazo. Vicente, ¿cómo estás? Pues mira qué noticia, ¿no? La comisión que se anuncia hoy, mira, pero para que la gente recuerde por qué es importante, por qué se deben resolver, hay que entender que no solo en el campo militar número uno, que mira, nace la primera prisión militar ilegal en este país por órdenes y apoyos del gobierno del presidente Adolfo López Mateos, y luego la empieza a llenar el presidente Gustavo Díaz Ordaz. ¿Qué pasó en el campo militar número uno? ¿Y qué pasó en estados como guerreros? ¿Qué hubo? Asesinatos a mansalva, bombardeos a comunidades pequeñas, desaparición de cientos, de cientos de campesinos, se inauguran los vuelos de la muerte, la tortura a través de militares como Arturo Acosta Chaparro, como Francisco Quiroz Hermosillo, toma nuevas dimensiones. Mira, ahí está documentado no solo los vuelos de la muerte de Arturo Acosta Chaparro, sino como él, para torturar a sus víctimas, líderes sociales, estudiantes, maestros, les arrancaba de tajo la piel de la planta de los pies a esas víctimas, y las hacía caminar en carbón vivo, al rojo vivo. Y luego Quiroz Hermosillo, bueno, Quiroz Hermosillo rellenaba a sus víctimas estudiantes, maestros, líderes sociales, líderes campesinos, aquellos que se consideraban enemigos del Estado, los rellenaba a sus cuerpos de gasolina, a través de embudos, el viejo embudo de la Inquisición, rellenos, los hacía caminar, correr, y les disparaban balas, balas expansivas. Entonces hubo hombres y mujeres que el Estado, a través de un plan de genocidio, desapareció a centenares de personas, y hoy no sabemos qué pasó, con el conocimiento y la autorización del presidente Luis Echeverría Álvarez, y como decían, el general Hermenegildo Cuenca Galeana, Hermenegildo Cuenca Díaz, ¿sí? Conocían bien el secretario de Defensa, y mira, hay otros, no solo Marcelino García Barragán, que era el secretario de Defensa de Adolfo López, de Gustavo Díaz Ordaz, de Gustavo Díaz Ordaz, sino, por ejemplo, el general Luis Gutiérrez Oropesa, jefe del Estado Mayor Presidencial, con quien, con Díaz Ordaz, o Mario Ballesteros Prieto, jefe de Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, de donde está, ha documentado ya, mira, no solo que sale Batallón Olimpia, sino que infiltran, infiltran a grupos paramilitares, a francotiradores, a Tlatelolco, había francotiradores en 10 edificios, eso ya está más que documentado. Entonces, hay un plan del Estado para usar al Ejército, para usar a la Policía Federal, para usar a la Policía de Inteligencia, de la Dirección Federal de Seguridad, para usar a policías de los estados, y para usar a grupos paramilitares en lo que es un plan de genocidio que nace en el mismo corazón del Estado mexicano. Es Luis Echeverría Álvarez, ciertamente, el presidente, Hermenegildo Cuenca Díaz. Entonces, hay que seguirle, hay que resolver, todavía hay familias. Bueno, está la hija del maestro Lucio, que no se forma, mira, en 65, desde los 60, cuando él era estudiante en la normal, Isidro Burgos, de Ayotzinapa, hay una represión violentísima en la plaza principal de Chirpancingo, el último día de diciembre de 1960, en la que nacen prácticamente el maestro Lucio, que es parte de los liderazgos, pero todavía no es principal, sino el maestro Genaro Vázquez Rojas, que no se forma en Ayotzinapa, eso hay que dejarlo claro, sino en la normal de Ciudad de México, y ahí prácticamente se va dando forma a la guerrilla, porque el Estado autoritario en manos de Gustavo Díaz Ordaz y de Adolfo López Mateos, primero Adolfo López Mateos en el segundo, y luego el presidente más autoritario que tenemos, o que tuvimos, Gustavo Díaz Ordaz, le dan salida a través de la represión violenta, Adolfo López Mateos no hizo nada con aquella matanza ordenada por un general de apellido Caballero, Raúl Caballero, y que de Caballero no solo tenía, solo tenía el apellido, entonces hay que darle salida a esta etapa que se conoce, y luego bautizan como la guerra sucia, y que involucra a quién, a López Mateos, claramente en el 60 con esa matanza, y luego a Díaz Ordaz con otras matanzas, otras desapariciones que culminan con lo del 68, y la formación, mira, de grupos, ¿quién forma los primeros grupos paramilitares? El general Alfonso Corona del Rosal, sí, el general Alfonso Corona del Rosal, que se hizo gran amigo de López Mateos en 1946, cuando juntos llegan al Senado de la República, él forma la primera policía priista secreta para perseguir y espiar a políticos de este país, entonces, ¿a dónde nacen los grupos paramilitares? Con generales como Alfonso Corona del Rosal, sí, con generales como él, con presidentes como López Mateos, con presidentes como Díaz Ordaz, y no solo hay matanzas, se inaugura una nueva etapa en la tortura de este país, hay un catálogo de tortura, hay un catálogo de los presos que estuvieron en el campo militar número uno, que es a donde funcionaba la inteligencia militar de este país, ay, están documentados los vuelos de la muerte, está documentada muy bien la tortura, entonces, hay que darle salida, Vicente Fox recuerda que cuando llegó a la presidencia prometió formar y formó una comisión, pero finalmente le entregaron un reporte, si no lo recuerdo mal, como de 840 páginas, el que no está censurado, en donde van detallando las torturas, los abusos, la violación de derechos humanos, el genocidio, el genocidio que nace desde el Estado mexicano. ¿Cómo ves estas comisiones de la verdad de 1965 a 1990? Porque ahí te va lo que acabas seguramente de escuchar en el sistema, Paco, de la necesidad también de una comisión de la verdad para conocer del 90 a la fecha, o sea, una versión oficial. Sí entiendo que el presidente desnuda mucho de lo que ha ocurrido en sus mañaneras, pero una comisión de la verdad oficial, si es que no da frutos el esfuerzo para llevar ante el banquillo de los acusados a juicio a los expresidentes. Lo que he dicho, ¿exagero o crees que va de la mano con lo que millones de personas consideran? Hoy el presidente, de hecho, retoma este tema en la mañanera de que él puso en las manos del pueblo lo del juicio a los expresidentes, aun cuando él ha dicho que no está de acuerdo, aun cuando él ha dicho, perdón sí, olvido no, millones de personas creemos que para que haya una verdadera justicia tiene que ser ni perdón ni olvido. ¿Cómo ves, Paco? Entendiendo la comisión de la verdad que se anuncia, que da inicio hoy con la apertura de archivos y el esclarecimiento y después del 90 a la fecha yo pregunto, ¿qué? Mira, Vicente, solo hay que recordar que en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari hay tres magnicidios, incluido el de Luis Donaldo Colosio, José Francisco Ruiz Macié, el del Cardenal, y en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari hay reportados más de 600 asesinatos políticos, el PRD ya se olvidó ahora de que fue Salinas o que en el gobierno de Salinas más de 600 PRDistas fueron asesinados, y luego tienes el siguiente sexenio, el de Ernesto Cedillo Ponce de León, ¿sí? Es el creador de los Zetas, sin un plan, sin un programa, sin conocer el estado de violencia en el país, saca a los grupos especiales Z, el ejército, y algunos desertan y ¿qué forman? El grupo o el cártel del narcotráfico más violento que hasta entonces se haya conocido en este país, y él, en el sexenio de Cedillo, se forman las mayores organizaciones de secuestradores de este país, ¿de la mano de quién? De Genaro García Luna, de Genaro García Luna, y luego tienes a Vicente Fox Quesada, ¿qué hace Vicente Fox Quesada? Que es el cambio al Partido Acción Nacional, le entrega la seguridad, ¿a quién? A Genaro García Luna, recuerda, le crea la ATI con la orden de crear una nueva policía federal en este país. Seis años después descubren que no se había formado una nueva policía, sino que era una policía criminal, y ese mismo personaje, ese mismo personaje, pone la Agencia Federal de Investigaciones al servicio de Felipe Calderón Hinojosa, candidato presidencial del PAN, y de Margarita Zavala, y este hombre infiltra todos los movimientos de Andrés Manuel López Obrador. Es parte de una guerra sucia, de una guerra sucia que culmina con el fraude para imponer a Felipe Calderón Hinojosa, y él mismo le entrega, le entrega a la Secretaría de Seguridad Pública, ¿a quién? A Genaro García Luna, el hombre que hace de los Pinos un cártel en complicidad con quién? Con Calderón. Entonces, mira, cada presidente, a cada uno le podemos buscar y encontrarle. López Mateos tuvo a su Díaz Ordaz, ¿sí? Díaz Ordaz tuvo a su Luis Echeverría y a los generales Luis Gutiérrez Oropesa y Mario Ballesteros Prieto. Echeverría tuvo a Francisco Quiroz Hermosillo y Mario Arturo Acosta Chaparro y al general Hermenegildo Cuenca Díaz. José López Portillo tuvo a Arturo Durazo Moreno. Así que Felipe Calderón tuvo a su Durazo Moreno, a su negro Durazo, ¿en sonificación de quién? De García Luna. Y el sexenio de mi paisano, Enrique Peña Nieto, mira, tristemente, ¿qué hace? El presidente más corrupto al lado de Salinas y de Calderón que ha dado este país. Así que sí, yo urge investigarlos. La corrupción y los asesinatos en los gobiernos de estos personajes todavía es desconocida. Mira, recuerdas cuando cuando Enrique Peña Nieto gana los comicios presidenciales de 2006. ¿Qué hace Felipe Calderón? Tiene una reunión con él y en esa reunión acuerdan los dos, acuerdan guardar todos los datos, todos, todos, sobre la violencia y los muertos por la guerra de Calderón hasta 2024. ¿Acuerdan guardar todos los datos? ¿Por qué? Bueno, había perdido la presidencia al PAN y la había perdido Calderón claramente, pero Calderón previó que ni en el 18 ni en el 24 iba a regresar el PAN a la presidencia. Tanto lo previó que entregó reservados los datos con Peña Nieto y Peña Nieto aceptó que se abrieran hasta 2024. Así que cuando nos vienen a decir que este sexenio es el más violento de este país, sí, es violento, ciertamente, pero les recuerdo que todavía no tenemos, no tenemos una idea del número de muertos que hubo en la guerra de Calderón. ¿Por qué? Porque acordaron con Peña Nieto reservar todos los informes, todos los números de la guerra contra las drogas. Así que no se conoce. Mira, por ejemplo, ¿qué ocultaron? Ocultaron, por ejemplo, que en el gobierno de Peña Nieto, de Peña Nieto, discúlpame, en el gobierno de Felipe Calderón, la violencia alcanzó una alta letalidad, la violencia alcanzó o fue la más letal para la iglesia católica. Sí, la más letal con Felipe Calderón, 25 homicidios, entre ellos los de 17 sacerdotes, tres religiosos, cuatro laicos y una periodista católica que hoy, hoy mira, porque además debo decirlo, hoy lo publica en sus páginas el Excelsior, no es algo que yo estoy inventando, uno de los exenios más letales para la iglesia, todo eso escondió el informe de Calderón sobre la violencia y luego, mira, ahora que están hablando de esa violencia con Enrique Peña Nieto y mira, con todo el pesar por el asesinato de los dos curas recientes, tú y yo hemos platicado, no se justifica una sola muerte en este país, pero las hay, pero las hay y en esta ocasión tocó a la iglesia, pero veíamos en el gobierno, el gobierno de Felipe Calderón se convirtió en el más letal para la iglesia católica con los asesinatos que vimos y en el de Peña nada más perdieron la vida 24 sacerdotes, seis laicos y hubo dos secuestros reportados, además de atentados en la conferencia del Episcopado Mexicano, entonces, todo esto urge que lo traigamos a la verdad, ¿por qué ocultar los datos de la violencia que generó o que se, en el gobierno de Felipe Calderón y Hinojosa? Pues porque algo hay mal, porque se rompen las estructuras sociales de este país, urge que lo sentemos al banquillo de los acusados también, hay una campaña de hace dos semanas no sólo por las declaraciones de la fiscalía o los fiscales de Nueva York para imputar nuevas acusaciones a Genaro García Luna, no sólo por eso, sino por la intención de asesinar de asesinar al rey Zambada y a Luis Cárdenas Palomino. ¿Pueden o no pueden? Pueden. ¿Por qué? Porque Calderón lo permitió, porque son cómplices de ellos. ¿Por qué los quieren muertos? Pues urge que nada de esto vuelva a pasar en este país. Déjame pedirte que vayamos por partes si me permites. El tema de García Luna. Si hay, bueno, hay un puñado de voces autorizadas que han estado investigando y una de ellas es la tuya, Paco. Tú tienes un libro que se llama García Luna, el Señor de la Muerte, que espero que la gente pueda buscar en línea y que pueda buscar en papel todavía en sus librerías favoritas para que entiendan mucho del contexto de este personaje. Hay que enfocarnos en dos cosas, si me permites. Que a mediados de abril de 2018, todo mayo y junio de aquel año, García Luna puso en marcha esta maquinaria publicitaria y a través de los amigos que tenía o tiene en la prensa para relanzar su proyecto de seguridad. Bueno, no fue 2018, fue 2008, ¿no? Si recuerdo bien ¿o fue 2018? A ver, tú me corregirás, mi querido Paco, y bueno, que él en sus manos tenía la salvación de México y el proyecto estuvo cobijado por Margarita Zavala, en ese entonces candidata presidencial independiente. en ese entonces todavía García Luna se sentía el señor de la muerte como el título de tu libro, Paco. Mira, Vicente, fueron, yo recuerdo, fueron dos meses frenéticos en los que él regresa y de la mano, por ejemplo, del financiero Bloomberg, que le abre todas las puertas para, primero, la presentación de su libro, la presentación de su libro para relanzar su proyecto de seguridad. El financiero Bloomberg le hace una extensa entrevista con periodistas amigos, lo cobijan, y es frenético, ¿por qué? Porque piensan que Margarita Zavala, la candidata independiente que había hecho trampa, recuerdas, pero bueno, no se lo cuentan y le admiten la candidatura, piensa que pueden remontar de la mano de Genaro García Luna como lo hicieron con Felipe Calderón, ¿sí? Piensan que le puede ganar al panista Ricardo Anaya, al priista José Antonio Mir, al Bronco no lo consideraban, ¿sí? Y por supuesto, piensan que le pueden ganar a Andrés Manuel López Obrador, pero mira, pronto, pronto, el 16 de mayo le cayó la desgracia, descubrieron que sin los recursos públicos que habían tenido para impulsar la campaña de Calderón en 2005 y 2006, no podían hacer nada, la inteligencia sola no bastaba, necesitaban recursos para comprar, para corromper, para todo, ¿sí? Entonces, no podían y Margarita nunca pasó de intención de voto del 3.7%, así que el 16 de mayo García Luna recibe su primera mala noticia, Margarita se baja, se baja de la candidatura, ¿recuerdas? Con la intención entonces de entregar sus votos, aunque públicamente no lo dijeron, de entregar sus votos a Ricardo Anaya, no pudieron, no pudieron porque otra vez descubrieron que no tenían recursos y luego viene el segundo gran fracaso, el primer domingo de julio de 2018, Andrés Manuel López Obrador gana sobradamente, sobradamente con más del 50%, gana sobradamente las elecciones, sí, Anaya queda relegado con 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 mida y como a 20%, uno, 22, el otro 16%, quedan relegados, así que García Luna se ve obligado a negociar con 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 los gringos y se va, y se va, se va por eso, pero se lleva todos sus secretos, se lleva el número de muertos que hubo en el gobierno de Felipe Calderón, se lleva el número de de la corrupción abierta, se lleva el nombre de los generales que participaban en aquellas negociaciones oscuras, este, se lleva todos sus secretos y se le se le olvida todo hasta que hasta que las autoridades de Estados Unidos lo devuelven a la realidad, ¿a qué lo devuelven? Pues que era un tipo tan corrupto como los demás, así que urge darle salida a esos problemas con una comisión de la verdad que nos haga entender qué pasó en los exenios de Fox, bueno, de Salinas para acá, yo te platicaba, pues más de 600 asesinatos políticos, este, que ahora se le olvidan al PRD por sus negociaciones con 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 el PAN y con el PRI, eso es otra cosa, pero hay más de 600 asesinatos políticos, este, hay en el de Cedillo los Zetas y los secuestros de alto impacto promovidos por un policía que él, en el que él confiaba, sí, este, Genaro García Luna y los Zetas, este, y luego viene todo el sexenio de Fox con las consecuencias que conocemos, un tipo incapaz que le entrega la seguridad a Genaro García Luna, así, pero mira, hicieron su último esfuerzo por traer a García Luna y su último esfuerzo por por convertirse en el zar de la seguridad de este país, lo hizo entre abril y junio de 2018. Muy bien, pues, que no se nos olvide, porque muchas personas dicen, es que Calderón no sabía, es que García Luna pudo haber sido un malandro, pero pues, Calderón y Margarita Zavala no son víctimas de García Luna, son cómplices, y lo ha dicho claramente el maestro Paco Cruz, una y otra vez lo ha sostenido, y ya que estamos en estos, en estos temas, ahora sí, Paco, si me permites, esto que ha ocurrido en torno a Genaro García Luna en los últimos días, defensa de Marín, defensa de Rivapalacio, defensa de Ciro Gómez Leiva, Genaro García Luna, están como aquel Zuckerman que en entrevista a Felipe Calderón dijo que no le cuadraba el caso, las acusaciones contra Genaro García Luna en Estados Unidos, es acusado ahora por los fiscales, Genaro García Luna, de planear asesinar a posibles testigos en el juicio que se viene en su contra en octubre como el rey Zambada, el hermano de Ismael el Mayo Zambada, jefe del cártel de Sinaloa, y su compinche, su cómplice, Luis Cárdenas Palomino, hoy tras las rejas, ¿puede? Dicen algunos como Marín, es una vacilada eso de la mafia rusa y bueno, pues yo te pregunto si hay posibilidades, porque me imagino que si García Luna está dispuesto a todo, debe de haber otras víctimas y bueno, también que debo de pensar que se pronostica una defensa de esos que dicen los fiscales fueron chayoteados por García Luna, que fueron maiceados, que fueron sobornados, no solamente los que callaron por amenazas, sino los que callaron o defendieron a García Luna por negocio opaco. Mira, Vicente, solo hay que recordar uno, este, Genaro García Luna por primera vez en su vida desde que tenía seis años de edad cuando era el mandadero, el recadero de viejos agentes federales corruptos, en aquella época no eran federales sino agentes del servicio secreto, por primera vez en su vida a partir de su encarcelamiento en 2019, está bajo presión. En este momento no hay nadie que lo proteja, nadie, así que puede hacer cualquier locura, mira, solo hay que recordarle a la gente, tiene muchas, pero vamos a recordar a las principales víctimas que son, en las que él fue la mente criminal. en el 21 de septiembre de 2005 cayó un helicóptero en el que viajaba Ramón Martín Huerta, uno de los hombres más cercanos al presidente Vicente Fox en esa época, este secretario de Seguridad Pública, viajaba hacia Almoloya de Juárez en el Estado de México al penal de alta seguridad. El helicóptero se cae y todos, todos los elementos, todos los elementos incluidas declaraciones de algunos capos de la droga como Ciel Cárdenas Guillén que estaba preso en Almoloya, llevan a la autoría intelectual de Genaro García Luna. Él planeó el atentado, ¿por qué? Porque él era el responsable del mantenimiento y porque toda la policía federal, toda, quería muerto a Ramón Martín Huerta y al personaje que le dieron el papel de verdugo fue a García Luna porque tenía papel de jefe. Entonces, había elementos para investigarlo y para encarcelarlo y para destituirlo, pero nadie lo investiga. ¿Por qué? Porque ese mismo día, a través de un grupo de periodistas que eran sus amigos, Genaro García Luna suelta otra bomba. Solo hay que ir, mira, hay que buscar en internet. Ese mismo día, la banda, una banda de secuestradores que yo afirmo que era manejada por la gente de Genaro García Luna, libera, libera a una estrella y crea un mensaje mediático. ¿A quién libera? Al exfutbolista Rubén Omar Romano, entrenador en esa época del equipo Cruz Azul de la primera división del fútbol mexicano. Y entonces, todo mundo, todo mundo, olvida y deja de lado a Ramón Martín Huerta, se cayó el helicóptero y punto, y ahí se queda. Después se descubrió que la Policía Federal había mentido, que la Policía había ocultado todo. Entonces, es su primera, es una víctima de él, otra víctima de él, Edgar Enrique Vallardo del Villar, jefe de la tercera sección del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva. cae asesinado en un café y los indicios, nueve balazos le dieron, los indicios llevan a quien, a Genaro García Luna, ¿por qué? Porque había descubierto la entrega de dos millones de dólares a parte del equipo de García Luna, ¿sí? Y también podemos seguirle a la muerte, a la muerte y se la podemos a él, a Genaro García Luna, del comandante Alberto Pliego Fuentes. Primero lo encarceló y lo dejaron morir en la cárcel. ¿Por qué lo encarceló? Porque el comandante Pliego Fuentes le robó la gloria de la captura de Daniel Arismendi López, el mayor secuestrador de este país, cuando a él le habían encomendado la tarea el presidente Ernesto Seguillo Ponce de León de la captura del Mocha Orejas y es el comandante Alberto Pliego Fuentes el que la captura. Entonces, le podemos buscar, mira, hay otros comandantes, Edgar Eusebio Millán Gómez, jefe provisional de la Policía Federal Preventiva, cuyas muertes o asesinatos llevan, llevan de la mano a las oficinas del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. ¿Es capaz de matar a Luis Cárdenas Palominos? Pero claro, ¿por qué? ¿Por qué? Recuerda, Genaro García Luna tiene tres guardianes de sus secretos. Mira, podemos decir la complicidad con Calderón, pero Calderón es reciente, ¿sí? A partir de finales de 2005 para acá. Pero él viene con un grupo desde el CISEN, del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, desde principios de los 90, fines de los 80, principios de los 90, viene con un grupo muy sólido en el que crea una hermandad criminal, una hermandad para delinquir. ¿Quiénes son esos personajes? El primero es Luis Cárdenas Palomino. Le conoce todos los secretos a quienes mataron, de quienes recibió dinero, quienes le entregaron. Luis Cárdenas Palomino incluso lo salvó alguna vez de ser despedido gracias a sus conexiones políticas, familiares, políticas, y le deja la jefatura a García Luna. Entonces, él conoce todos sus secretos por eso. Las otras dos personas a las que no van a poder hacer hablar, porque incluso las leyes de Estados Unidos lo permiten, es linda Cristina Pereira Galvez, su esposa, su esposa. ¿Y por qué digo que le conoce todo? Porque mira, ella era su analista de cabecera en el CISEN, conoce todo, conoce la formación de la hermandad criminal, ella misma era parte y luego la dejaron fuera, ¿por qué? Porque se casó con Genaro García Luna. Y luego está Maribel Cervantes Guerrero, que hasta hace poco fue la secretaria de Seguridad Pública del Estado de México. Maribel Cervantes Guerrero también era su analista de inteligencia de cabecera, era su primera novia ahí, su amante, pero a ellas no las van a poder hacer hablar porque incluso las protegen las leyes de Estados Unidos. Pero a Liz Cárdenas Palomino no lo protege nadie, entonces, ¿lo puede mandar matar? Claro que sí. ¿Por qué querer muerto al rey Zambada? Pues es el que conocía todos los cargamentos de droga que pasaban por el aeropuerto. ¿Puede? Sí puede. ¿Por qué hacerlo? Está desesperado. Nunca, nunca García Luna había estado en un rincón presionado, presionado por alguien. Antes siempre hubo, primero lo salvó Salinas, el presidente Salinas, luego el presidente Zedillo, luego lo salvó Vicente Fox, luego Felipe Calderón Hinojosa y finalmente Peña, mira, no le dio trabajo formal, pero a través del secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong le bañó millones, millones, porque ya está documentado, miles de millones de pesos para crear una empresa de inteligencia que es con la que se iba a posicionar, es con la que iba a salvar al país, pero yo digo, es con la que iba a hacer negocio si hubieran ganado Anaya o hubieran ganado Mil, es con la que iba a hacer negocio por nosotros otra vez, nos metió en esa violencia y él nos iba a sacar, tenía las cartas sobre la mesa, pues claro, él había creado y generado todo este proceso violento que vivimos hasta ahora. Para cerrar, maestro Paco, tienes ya una lista de los que eran o son, siguen siendo amigos de García Luna en los medios de comunicación, porque no hay muchos que se hayan pronunciado en el caso García Luna, es más, yo sigo buscando a los grandes nombres del periodismo del periodismo que digan a mí que me esculquen, yo levanto la mano y yo no soy de los chayoteados o sobornados por García Luna, qué extraño, ¿no? Porque yo puedo decir que me siento muy orgulloso que Jesús Lemus, que Paco Cruz, que 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 quién me querida me querida ceci, que aclaro, obviamente Vicente Serrano podamos decir a nosotros párenos de cabeza y no van a sonar los centavos de García Luna en el suelo, tú tienes una lista de los amigos periodistas de García Luna, maestro? Mira, te lo digo porque es la lista que tenían los agentes de inteligencia con los que Genaro García Luna pensaba lanzar su campaña presidencial con la que con los que pensaba posicionarse en el imaginario del electorado mexicano, eran sus amigos, ellos lo tenían, mira, aparte de Reymundo que yo he hablado con eso y él ha reconocido que él estuvo no una vez, muchas veces en el en el búnker en el búnker con García Luna y al que conocemos a los montajes Carlos Lórez de Mola, yo he dicho que las listas que tenían los agentes con las que pensaban que se iba a relanzar que eran los amigos los amigos de García Luna pues que eran Juan Ruiz Gili que él él afirma que no, que él incluso se peleó con él pero en los que se consideraban ellos los agentes de inteligencia los amigos de García Luna Pedro Ferriz de Con Leonardo Curcio Adela Micha el mismo Carlos Marín que él dice que no lo defiende pero bueno pues todo un día sí sale a defenderlo y al otro también aunque él dice que no, que no tiene nada que defender sino que lo que le parece es que es un chiste esta era la lista entre otras de García Luna para posicionar su imagen y él de antemano contaba con Televisa y con TV Azteca que controlaba Felipe Calderón recuerda Felipe Calderón incluso le dio más de 120 millones para producir un programa una serie que fracasó para posicionar su imagen política que le entregó a Televisa y mira algo bien curioso que poca gente sabe además de que fueron actores los extras los extras en esa serie eran policías federales de verdad eran los extras o sea para eso lo tenían para hacer la limpieza para empujar los carros para eso tenían a los policías el verdadero objetivo de ese programa era posicionar la imagen política de Genaro García Luna con todos estos personajes este que eran los amigos considerados los amigos de Genaro García Luna dame Dios pues pues estamos al pendiente maestro Paco Cruz espero que muchas personas vuelvan a buscar si es que no lo habían buscado o ya lo habían buscado y no lo habían encontrado Genaro García Luna el señor de la muerte el libro que tú firmas que tú publicas hace algunos meses y que creo que nos debe de servir de referencia para para estas cosas yo te agradezco por tu generosidad maestro porque no cerramos invitando a la gente no solamente para que vea las oportunidades que tenemos de dialogar aquí en Sin Censura sino que también te busque en redes sociales Vicente muchas gracias ya sabes arroba Paco Cruz Jiménez en Twitter y Francisco Cruz Jiménez en Facebook que es lo que de pronto entro a atender a la gente que me hace preguntas este ahí estamos Vicente y a mí me da gusto saludarte y de veras mira lo de la comisión de la verdad es un capítulo bien importante en este país para entender para entender la historia reciente o a partir de mil mira el presidente dice mil novecientos sesenta y cinco pero si se resuelve el sesenta y cinco vamos a resolver el sesenta y vamos a resolver parte del asesinato de 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 líder zapatista agrarista Rubén Jaramillo Ménes que hay que decirlo no solo asesinaron a él con él iban su esposa embarazada y los tres hijos de ella y el operativo lo encabezó el estado mayor presidencial y con una partida de agentes federales y otra de agentes judiciales del estado de Morelos pues hasta las últimas consecuencias hasta donde tope maestro te mando un abrazo gracias Paco Vicente saludos hasta la próxima saludos a todos gracias gracias a ti el maestro Paco Cruz hablando con nosotros sin censura y